Buenas, miembros y miembras de Arde. Os voy a mostrar el susto que me dieron ayer, ¿vale? Mirad, ayer cuando llegué había aquí cuatro machos. Cuatro machos y golondrinas. La puerta estaba abierta, ¿vale? Y faltaban cuatro machos. De momento, faltaban cuatro machos y precisamente los más nuevos y los más bonitos, ¿vale? Coincidencia de la vida. Nada más que faltaban, yo digo, ya me lo han quitado, ¿vale? Y ahora voy a cortar y os voy a mostrar una cosa. Fíjense lo que iba a mostrar. ¿Veis? Esa es lo harto. Como esa tengo tres y una que tiene una tarjeta en el móvil y me avisan. La de la tarjeta no me avisó. Y yo digo, alguien ha estado y me ha robado los machos. Y digo, tengo que mirar esa, esa la tengo que pasarlo al ordenador para verlo. Y digo, pues después a la noche, él lo veo, ¿vale? Y digo, ya se han robado los machos, vamos a mirar quién ha sido, ¿vale? Os sigo contando. Os sigo contando porque muchas veces pasa lo que pasa. Bueno, señores, pues como os iba contando, los machos se vinieron aquí. Y mi vecino tiene caramelo y se viene venido aquí y lo encerró aquí. ¿Vale? Vamos a llevarnos. Estos rubiales, los dos curritos, ¿vale? Y un laterito. Estos son los cuatro. Y nos los vamos a llevar. Ahí está Luis Arranco, ¿vale o no? Por eso no se puede pensar malamente. Bueno, aquí llevamos los chivos. ¡Eme, eme, 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 eme! ¿Lo veía o no? ¡Eme, eme, 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 eme! ¡Eme, eme, 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 eme! ¡Eme, eme, 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 eme! ¡Eme, eme, 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 eme! Luego, porque están todos los chivos, los llevo aquí tirando. ¡Eme, eme, 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 eme! No se puede pensar malamente, señores. Yo pregunté si había alguna feria por aquí, alguna fiesta. Y nada, no había nada. Llamé a los distintos ayuntamientos. Y nada. Y entonces, después a la noche me llamó el vecino. No me dio tiempo a mirar la grabadora, porque estaba... Tuve que llevar el Jorge al fútbol. ¿Vale? También frejido. Muy enloto. Y entonces ahora lo vamos a arreglar y vamos a ir a misa. ¡Eme! Se frenan mucho, se frenan mucho los cabritos. ¡Eme, eme, eme, eme! Estos son cabrones ya. Ya son grandes. ¡Eme! Mira los trececados que guapos son. ¿Lo veis el fondo? ¿Veis? Pues como eran los más guapos, yo digo... Me han levantado. Han cambiado de dueño. Pero nunca, nunca aciertas. Nunca aciertas uno. ¡Eme, eme, eme, eme! ¡Oh, oh, oh! ¡Eme, eme, 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 eme! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Este no ha venido... ¿Veis ahí, Chulo? No me lo he traído, porque digo, lo va a molestar mucho. Pero fíjate, lo ha escuchado de allí, de la granja. Lo ha escuchado. Lo que pasa es que está detrás de la alhambra. ¡Vamos, Chulo, por ahí! ¡Venga! ¡Chulo, vamos! Mira, lo veis como está en la carretera por medio ejo. Digo, no me voy a traer Chulo, sino no se vienen los chiborros para acá. Y ahora se ha presentado a Chulo ahí. No sé si lo veis. ¡Vamos, vamos! ¡Vime, vime, 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 vime! ¡Vime, vime, vime, vime! ¡Chulo! ¡Venga, vamos arriba con ellos! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vime! ¡Venga, Chulo, por ellos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Chulo, por ellos! ¡Venga, Chulo, por ellos! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Ay, bueno ahí! ¿Lo veis? ¡Qué espectáculo! ¡Ay! ¡Vime, vime, vime, vime! ¡Vime! ¡Vime, vime! ¡Vime! ¿Lo veis? ¿Cómo los traes? ¡Venos ahí, bueno ahí! ¡Ahora venimos por las puertes! ¡Vale, vale! ¡Chulo! ¡Muy buen ahí! ¡Muy guapo ahí! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga por ellos! ¡Venga por ellos! ¡Voy! ¡Vime! 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 ¡Chulo ahí! ¡Vime! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a darle la vuelta a esto para que lo veáis! ¿Lo veáis? Ahí lo lleva ya para el corral. ¡Vale! 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 ¡Chulo! ¡Venga por ellos! ¡Vime! 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 ¡Vale! ¡Vime! 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 ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Tenrique! ¡Hombre! Bueno, señores. Nos vamos ahí. Que ayer nos dieron el susto los bicharracos. Y hoy lo vamos a llevar allí para el corral. ¿Vale? El corral ya está a 500 metros. como mucho vale bueno, lo dicho para mi es un espectáculo esto pero tengo que ir para allá y no se bajen muy largo el vídeo a currar a ser felices que la última camisa no tiene bolsillo y no penséis malamente que los malos pensamientos no traen nada bueno las buenas personas no pueden tener malos pensamientos y por eso hay que pensar que se han escapado o cualquier cosa positiva no cosas negativas ahí están los de cerrargo bueno señores lo dicho un saludo por ahí no hay no hay no hay